¡Gracias! Y muy en especial a la Policía Nacional Porque a ellos debemos que estemos aquí esta noche Aunque yo voy a decir una cosa Al subdirector, al señor Guzmán Y a Guzmán Perata, señor director Solo ustedes sacan a mi marido de la casa Por dos días Desde que llaman a la casa Y dicen, no, aquí hay que quedarse quieto Porque tú sabes lo que pasa después Así es que a ustedes les debemos que estemos aquí Disfrutando de esta noche Espero que, claro que suene rico ese aplauso Para que toda la Policía Nacional se sienta contenta De esta presentación tan linda Que espero que reciban con mucho amor Diviértanse, gocen, canta Baila, baila Disfruta de esta noche Que esto no es todos los días ¿Ok? Música Maestro Música Música